muy buenas vamos a hablar de la agilidad y las capacidades de carga en el nio después de jugar a la última demo puedo decir que a mi gusto es lo que más te permite controlar la dificultad en este juego ya que si entiendes cómo funciona la agilidad y la capacidad de carga de tu personaje y lo aprovechas puedes conseguir facilitarte mucho la vida y ahorrarte mucho daño que te realizan los enemigos porque aumenta mucho la defensa y se nota con los enemigos bien la agilidad en este juego es el valor que explica en función de la capacidad de carga que llevas acumulada cómo se moverá tu personaje una cosa muy importante que hay que decir es que la agilidad en este juego no afecta a las volteretas como por ejemplo en otros títulos como son los de la saga souls donde en función de cuanto más peso lleve encima tu personaje las volteretas serán más toscas o menos útiles contra los enemigos aquí no aquí la capacidad de carga lo que va a afectar es a la estamina única y exclusivamente la estamina la velocidad de las volteretas está ligada a la postura si estamos en postura alta y estamos sobrecargados siempre haremos voltereta si estamos en postura baja sobrecargados seguiremos con el paso rápido esto no se va a variar por la capacidad de carga lo que va a variar es en la estamina con lo cual estando con demasiado peso encima nuestros volteretas y ataques consumirán más todavía no he comprobado si la regeneración de estamina también es inferior ya que eso eso es algo que tendría que coger y editar con más cuidadosamente y verlo en camioneta para ver más o menos el tiempo que hay imagino que la regeneración también también sea inferior cuando estás en un estado con demasiada carga encima pero lo primero que tenéis que saber es que a mayor cantidad de armadura equipada mayor gasto de estamina en ataques y volteretas bien antes de entrar a ese gasto estamina vamos a hablar de las los tipos de agilidad en función de la capacidad de carga este juego estamos con una cantidad de peso equipo que podemos llevar por defecto podemos llevar x unidades de peso que el juego luego entre paréntesis como podéis ver aquí abajo nos lo clarifica con porcentaje al igual que en el dar souls determinados porcentajes nos pone en un tipo u otro de agilidad tenemos cuatro tipos diferentes de agilidad en este juego a b c y d cada uno de ellos será tendrá un efecto sobre el gasto de vitamina el a es el más rápido de todos equivalente al fast roll por así decirlo en el primer dar souls el fast roll que va desde cero peso equipo equipado hasta 30% del máximo recordemos que las armas no pesan así que sólo estamos hablando del peso de las armaduras y de los amuletos defensivos las armaduras no en las demos al menos nunca han tenido un peso añadido bien el segundo va bueno ese es el tipo de agilidad de 0 a 30 el segundo va desde 30% hasta 70 un margen muy muy amplio muy recomendable estar en el b ya que suele ser el más útil de todos por lo que voy a enseñar al final del vídeo cuando nos metamos en el tema de los valores de gasto de estamina del 30 al 70 el tipo b del 70 al 100% es ya una ligera sobrecarga lo que sería el equivalente al fat roll en el dar souls que hace en este juego un gasto de estamina que se nota bastante pero eso entraremos después y por último el tipo de es cuando estás por encima del 100% del peso que en este juego lo que hace es que cualquier golpe te gasta toda la estamina y tarda muchísimo en general es más estás aturdido prácticamente instantáneamente por lo que el 100% no es una opción viable y tampoco lo era en otros juegos como la saga souls y en este no es una opción viable bien pues con eso vamos a ver por qué el tipo b según mi experiencia es el tipo de capacidad de carga más útil vamos a empezar viendo de arriba a abajo desde el más sobrecargado hasta el más ligero para ponernos en el más sobrecargado simplemente tenemos que poner bueno el del el tipo de el 100% no lo vamos a entrar a valorar ya que es más que ahora mismo no tengo suficientes armaduras para poder ponerme al 100% de peso porque este personaje tiene bastante resistencia mira estamos en el equivalente a lo que sería el fat roll en la saga souls simplemente estamos por encima del 70% y nuestro personaje como vais a ver sigue estando con el paso rápido eso como mencionaba estaba ligado a la postura ataque y no a la sobrecarga de peso con lo cual prestar atención a el gasto es también que tiene la boltereta en el paso medio bastante vamos a compararlo rápidamente con la misma boltereta en el tipo de agilidad b ha gastado menos ha gastado bastante menos algo que se pueda aprovechar vamos a ponernos este para que se pueda volver a ver cuando es una única boltereta ya gasta tanto más ya puedes valorar que con que de esos lo vas a echar que se debe acumular el tema de la boltereta y te va a perjudicar ya que el manejo de estamina es muy importante en este ahora quiero que veáis una cosa y es vamos a ponernos en el tipo b y vamos a comprar el gasto de estamina de una boltereta del tipo b con el gasto de estamina del tipo a está pendiente vamos a intentar alinear la estamina siempre con el árbol gasta menos pero tampoco gasta tantísimo menos ahora rápidamente vamos a quitar 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 no los patrones preferiría mantenerlos puestos bien ahora estamos en el tipo de boltereta A veis y fijar el gasto de estamina que tiene la boltereta vamos a volver a alinear más o menos esto con el árbol gasta menos pero tampoco gasta tantísimo menos y qué quiero decir con esto este gasto de estamina también está con todos los ataques todos los ataques también tendrán un porcentaje inferior en gasto de estamina dónde quiero llegar con esto bueno pues que el fast roll a mi gusto el más útil va a ser el tipo agilidad B ya que te permite estar desde el 30 por ciento de armadura hasta el 70 es un salto muy alto de capacidad de armadura que puedes tener puedes llevar mucha más armadura encima que aprovechar en comparación de él el ahorro de energía que tienes si sabes lo que te haces y te vas con armas pesadas estar en una build muy ligera y quedarte por debajo del 30 por ciento es algo que puedes aprovechar ya que si te equipas un arma pesada coger una encantadora hacha tengo alguna está muy al fondo pero las tengo aquí si estás en ligero y no tienen un subido demasiado de nivel la estamina y das un golpe súper ligero veis el gasto que tiene con lo cual si te puedes si estás en una guardia más así ligerita ahorras bastante si vas cuidadosamente y conoces bien la zona puedes aprovechar muy bien el tema de estar en el super fast roll en la agilidad vamos a hablarlo en la agilidad a mejor en la agilidad a pero por lo demás casi siempre te va a ser muy útil ya que vamos a comparar el daño que recibimos fast roll en que estoy ahora mismo bueno es decir un golpe un pelín lamentable también es que mi personaje está en un nivel bastante alto pero imagino que si me pongo la defensa de esta ni doble la mitad de daño prácticamente vamos a curarnos para compararlo con la vía al máximo pero si más o menos un poquito menos de la mitad de daño un poquito más de la mitad que diga con lo cual el ahorro defensivo es muy bueno el daño recibido es un muy inferior con una buena armadura sobre todo esto es muy importante si sabes lo que te estás haciendo y quieres ir en una vid ligera puedes aprovechar estando por debajo del 30 y y sobre todo en posturas altas con el pulso de kick que haces un mejor manejo de la regeneración de la estamina puedes controlarlo bien pero lo que hay que tener mucho cuidado es quedarte a mitad como por ejemplo la primera vez que yo jugué a esta demo como no me conocían los valores yo estaba jugando al estilo lo que supone que sería similar en la sala soul si es que intenté quedarme así justo por debajo del 50 dije bueno sin por debajo del 50 seguro que hay un intervalo y tengo mejor voltereta y me quedé sobre el 35 estuve me pasé todo la mayor parte de esta fase la jugué la jugué en ese estado de agilidad lo cual hizo que llevaba armadura sin equipar voluntariamente sin ningún beneficio y recibía mucho más daño así que esto en la valoración final sobre todo con este vídeo es intentar como en este juego las armas no pesan por ahora no hay no se ha oído nada de que tengan peso si al final no pesan nada y sólo tenemos que tener en cuenta el tema de las armaduras no hay ningún motivo por el que no nos tengamos que equipar directamente aquellas armaduras que nos dejen más cerquitas de el peso el siguiente escalón de peso es decir siempre que podáis si queréis ir en super fast roll a intentar aprovechar sobre el 29 y si vais a ir en tipo agilidad de la voltereta no bueno es que en este juego no afecta la voltereta entonces intentar que arros los más cerquita del 69 si ya habéis pasado por encima del 30 ya da igual podéis subir hasta el hasta casi casi el 70 hasta el 69 perfectamente que seguiréis teniendo el mismo gasto estamina al menos que yo haya estado comprando he visto que en el propio juego ya te dice el valor es a b c y de independientemente de que estés en 31 o 69 sigue diciéndote que tienes la agilidad de por lo cual no te va a poner un gasto un pelín inferior por estar más bajo en el tipo b que por estar más alto en el tipo b no hay un valor intermedio que se vea así que tener muy en cuenta el tema de la carga de vuestro equipo ya que en la defensa se nota mucho en este con este personaje como si tiene un nivel alto no habréis podido ver pero haciendo una valoración mismo personaje contra el jefe de esta zona llevando armadura base estando en 34 por ciento de peso un golpe me quitaba el 80 por ciento de vida y ese mismo personaje con armadura no una súper armadura simplemente poniéndome armadura todas las piezas hasta el 69 68 más o menos un golpe me pasaba a quitar un 40 y pico por ciento de la vida 50 más o menos por ahí así que si afecta mucho a la dificultad y si desde el principio sabéis controlar el tema la armadura y lo vais aprovechando el juego os va a ser mucho más llevadero ya que recibiréis mucho menos daño y podéis jugar mucho más tranquilos bueno pues este es el final del vídeo sobre la capacidad de carga y la agilidad espero que no haya sido demasiado lioso las referencias con el dark ya que en ese juego las volteretas son diferentes respecto a esto y nada más espero que sea útil hasta la próxima y